Hola, soy Christoph Malinga desde Viena, Austria, y quiero invitarlos al Fidel Congress en Barcelona en enero 2021, esperamos que funcionaría, y ya, nada, es que espero que nos vemos por ahí, yo estaba participando hace siete años en la primera versión en 2013, creo, sí, y ahora vuelvo, después de siete años, y nos vemos por ahí, espero. Muchos records, un abrazar muy gran desde Viena, adiós, chau, 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 chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!